¡Espectacular, espectacular! Con el Twitter, digamos. Y estaba pensando en el caso de La Torre, de Diego La Torre. ¿De Diego La Torre? Claro, gracias al Twitter evitó ponerle una boutique a la mujer, que es para los chicos que debían ser bien. Sí, vos tenés un programa increíble. Le agarran a vos. Después se agarra conmigo. Veá, lo mandé a Gio Pardini. También forma parte de la ruptura del contacto interpersonal entre el candidato, o en todo caso el político, y la gente. Yo prefiero que el tipo salga, que está en un canciller, es más complejo, que va a ir a caminar. Pero los tipos que están laborando, que es Aníbal Fernández, que es un tipo que tiene mucho territorio, y que de pronto está usando el Twitter permanentemente. ¿Por qué no camina un poco más el territorio? Y se conecta un poco más con la gente, digo, en función de esto que vos decís. Es una herramienta política. Alejandro Rosicino. Es el que hable más con los chinos también. Hay que ponerle un supermercado chino cerca de la casa, que Rosicino le dé de comer el chino, que sienta que el chino te da de comer. Yo tengo la sensación de que yo voy al chino y me salvo, ¿viste qué? ¿O no? ¿Te pasa eso? ¿Les pasa eso? ¿Me pasa a mí? Sí, 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 por supuesto. Ahora, ¿es de verdad el León Rosicino? No, 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 no. Cuando se dice nuestro es que es un fake, lo que se dice, es que es fácil. Pero no había entendido. La pelea Timerman, piden acá la producción que hablen de Timerman versus Clarín. A ver. Así que hablen, porque si no, no cobran. En realidad es como la pelea contra el papel prensa. ¿Le puedo decir algo? Si quiere le digo algo sobre el tema ese que publicaron y que Timerman quería que Clarín lo publicase. Hace dos años esa nota se publicó en Crítica de la Argentina. ¿Quién la escribió esa nota? Bueno, la escribí yo hoy con un equipo, estuvimos incluso en corriente, mostramos la foto y los testimonios y lamentablemente ni Clarín ni nadie, ni el propio Timerman me parece, se dio a por aludido esta situación. Que ahora, como se recuerda que hay un conflicto entre el gobierno y Clarín, Aranda aparece como el enemigo público número uno y se visibiliza el tema. Pero lamentablemente en aquel momento, como entre Clarín y el gobierno había cierta afinidad, por lo menos en aquel entonces, el tema no se destacaba. Sí, bueno, hay muchos de esos temas, la adopción de los hijos de Ernestina de Noble, tampoco se hablaba en eso, no se hablaba en la tele, antes de que empezara el conflicto entre... Papel prensa tampoco. Era como los grandes secretos de la Argentina, que no se hablaba de nada de eso, no se hablaba... Que se alegra o que se haga ahora. No, no, claro, está buenísimo que se haga. Ahora, a través de todos estos medios de comunicación, Twitter, Facebook y hasta los mail, los viejos y tradicionales mail, ¿se acuerdan de los mail? Sí, los mail. Es verdad que los mail quedaron bien. Vos accedes a una información que, por más que un medio te la quiera acercar, no puede. Porque es poroso. Claro, igual hay mucho golazo también. Están los famosos mail de las tierras usurpadas y qué sé yo, que hay muchos que no son ciertos. Pero en este caso, si es un Twitter que está verificado, digamos, está el contacto directo. Yo creo que en la campaña electoral del año que viene, en la presidencial, las tecnologías estas, los nuevos medios de comunicación... Bueno, de esa manera se van a abaratar costos en las elecciones. A boca de Twitter. No creo que recorten para Twitter. No, no recorten para las campañas no van a recortar. También hay una cuestión que pasó con Leuco, que todavía no se... Entre Leuco y Timerman. El debate. Porque Timerman dejó trascender que cuando Leuco empezó el gobierno de Kirchner, le habría pedido plata a Timerman para que hable bien de él en los programas de radio. Y supuestamente tenía que ir al programa de hoy. Y supuestamente tenía que ir y no fue. Y no fue, ¿no? Estaría buenísimo que vengan los dos acá, si me ocurrió otra vez. Leuco y Timerman. Leuco y Timerman. Pueden venir, obviamente. En un término neutral.